Un reclamo justo en el sentido de que, pues obviamente quien pierde un familiar tiene que salir a reclamar, a buscar, eso no nos tiene por qué sorprender, todo lo contrario, yo creo que coadyuvar en todo lo que se pueda como autoridad municipal. Es algo no propio de Mazatlán, que puede ocurrir en cualquier lugar, Mazatlán ha estado, y si ustedes lo ven y lo leen, pues por lo menos más tranquilos que otras ciudades, incluso del propio estado. Y lo hemos dicho, hemos repetido que siempre nos va a preocupar, y que no solamente preocupar, ocuparnos de ese tema, de ese y de otros temas más que tienen que ver con seguridad pública, que tienen que ver con la seguridad de los ciudadanos.